Fue un acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para... Sí que fue una batalla dura de librar, pero... Obviamente no estoy muy feliz, pero bueno, ya está, es lo que toca. No se puede llevar los celulares a este lugar, o sea, nos los van a quitar en la entrada... Después del revuelo internacional que se generó, al darse a conocer una supuesta infidelidad por parte de Piqué a Shakir, motivo que habría propiciado su separación, Ahora la influencer Luciana Gushmer detalló que esa infidelidad es conocida desde hace años y años. A través de un TikTok, Luciana explicó que varios jugadores del Barcelona asisten a fiestas privadas sin sus parejas, ya sean novias o esposas. Hoy consumían demasiado alcohol. Y eso... En esta reunión pudimos percatarnos porque hubo hasta entrevistas con el hermano. Aquí les dijimos de 22 años que Piqué la tiene trabajando en sus empresas. Para portarse mal. Y a los invitados no les permitían usar el celular. Y bueno, entre estos jugadores que nombraron salió el nombre de Piqué. Luciana explicó que jugadores como Piqué acudían a estas reuniones. Y que ahí es en donde le ha estado poniendo el cuerno a Shakira. En pocas palabras, Luciana dijo que la infidelidad por parte del jugador del Barcelona es un secreto a voces conocido por todo Barcelona. Y eso si se decía vira podría ser una repercusión para el club. Luciana comienza a platicar que una amiga suya la invitó a una fiesta, especificándole que no podía llevar su celular. Porque de todas maneras en la entrada se los iban a quitar. A Luciana esto se le hizo muy raro y le preguntó por qué. Su amiga le explicó que a ese tipo de reuniones asistían los jugadores del Barcelona. Sin sus parejas y se portaban bastante mal. Ya que les ponían el cuerno. Consumían bastante. Y había sustancias no legales ahí presentes. Si alguien de los invitados utilizaba su celular y subía contenido de esto a redes sociales. Las cosas se venían abajo. La influenciera ecuatoriana recalcó en su TikTok. Que muchos de ellos eran casazos. Fue ahí cuando surgió el nombre de Piqué. De hecho en este video ella con sus propias palabras escribió. Todo el mundo enterándose de lo de Piqué y Shakira. Cuando todo Barcelona lo sabe hace años. De la par de este TikTok. Varios medios de comunicación han informado que vieron juntos a Shakira y Piqué. Dentro de la casa que compartían como familia. Una reunión bastante inesperada. Pero que nos ha dejado sin palabras. Por todo lo que ahora se ha dado a conocer. Habían muchos jugadores que estaban ahí con modelos. Y estos jugadores eran casados. Ahora que se dio a conocer la separación entre Shakira y Piqué. Dicen que ya no hay vuelta atrás. Que esta reunión era para especificar algunos puntos. Que de ahora en adelante sí o sí se tienen que cumplir. El programa Chisme No Like hizo énfasis en que muchos integrantes de la familia de Shakira. Estaban ahí presentes. Uno de sus informantes le dijo a Elisa. Que Shakira primero pidió. Que ninguno de los dos puede salir en fotografías con un hombre o una mujer respectivamente. Más que nada para que los rumores no aumenten. Otro de los acuerdos especifica que si ellos saldrán en alguna fotografía. Esta tiene que cumplir con varios requerimientos. Y es que supuestamente Elisa informó que le dijeron que fue el mismo Piqué. Quien difundió la noticia de que desde hace varios meses. Él estaba teniendo una relación abierta con Shakira. Y es que si lo vemos Piqué ha quedado como el malo del cuento. Según todos los medios de comunicación. Sin embargo varias versiones aseguran. Que Shakira incluso quiso regresar con el jugador en dos ocasiones. Pero él se negó rotundamente. Algo así como diferencias completas y totalmente irreconciliables. Hasta este momento aún no se ha dado a conocer específicamente cuáles fueron los detalles. De por qué de un momento a otro ellos anunciaron su separación. Lo cierto es que muchos medios han hecho énfasis. En que se trata de quitarle toda responsabilidad a Shakira. Y poner a Piqué como el malo. Y es que si lo vemos internacionalmente hablando. A Piqué le están diciendo que gracias a él se terminó su relación. Por serle infiel a la cantante. Lo cierto es que ninguno de los dos está escondiendo que la situación sí es delicada. Pero tampoco han salido a aclarar qué es lo que está o no está sucediendo. Si Piqué no fue el responsable de su separación. Que no salen y dicen ¿saben qué? Piqué no me puso el cuerno. Yo no tuve una tercera en discordia. Y listo, punto final. Lo cierto es que lo único que ambos están buscando es el bienestar de sus hijos en común, Sasha y Milán. Tal vez por esa razón tuvieron esa reunión familiar. En la cual Shakira especificó esos puntos. Pero eso sí, otros medios aseguran. Que en esta reunión Shakira aprovechó y les dijo. Que se llevará a sus hijos a Miami. Y que si Piqué los quiere ver, pues ya será cosa de él. Pero de que Shakira se los lleva. Eso es casi seguro. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.